Bueno señores, retornamos a área deportiva profesionales con pasión, minutos previos a la realización del compromiso entre el cuadro atlético nacional en territorio brasileño ante el gremio. A nombre de Deportiva La Cabra, todo el uniforme deportivo psicológico les confeccionamos su localidad, vestimos los mejores colegios de la zona oriental de Medellín, llámenos al 218-0205. Muy bien señor, bueno ya ahí quedó claro todo el tema del cuadro atlético nacional en su partido de instante frente al cuadro del gremio de Brasil, que tal si le damos un vistazo al cuadro deportivo independiente Medellín que tiene su partido mañana frente al conjunto de Fortaleza, que ya concentró y que ya le vamos a contar todo eso. Aquí está la sección de Independiente Medellín aquí en área deportiva profesionales con pasión. Ahora, en área deportiva, teñimos la red de rojo. Se me perdió el escudito, pero está bien. Creo que bonito. Bueno señores, Medellín no concentró, porque ya tiene su nómina concentrada, los concentrados a las 6 de la tarde, y ya tiene nómina definida. ¿Qué esperar de Medellín mañana? Esa es la gran pregunta. Actitud más que otra cosa. Sí, hay que meterle... Pero yo, si no jugas, si no jugas, ojo, porque si usted mira la nómina de Medellín, que la pueden poder, por ahí podemos empezar para hacer el análisis castellano, pues es el arquero titular. ¿Vuelve Diego Erner? Va Alcatraz García, que viene de España, ¿no? Sí. Fundamental. Vuelve Erner a la titular, Jefferson Mena, que cada día se consolida más. ¿Y quién va a reemplazar a Tipton? Andrés Correa. Ah, Correa lo reemplaza. Que es de selección colombiana y que fue uno de los mejores de los jugadores. Sí. La juvenil de la última... En Turquía fueron los mejores jugadores. En el Mundial. Va a Erner en detrimento de Mosquera, que se jugó un muy buen partido el domingo. Sí, pero Mosquera sabe que es el buen suplente. Pero quiere que le cuente una cosa, fue el mejor de la defensa el domingo. Ahora me preguntaba Marcial. Si Erner no mejora, a Mosquera le puede quitar la posición. Erner tiene que mejorar demasiado. No sé, no sé que sea tan fácil, ¿no? Pero Marcial me preguntaba ahora, bueno, Cano es ídolo en Medellín, obviamente. Y eso que este semestre empezó haciendo goles y se frenó. Pero por la entrega, por todo lo que es Germán Ezequiel, Cano es un ídolo. Ahora, era ídolo de Erner también. Bueno, no tan ídolo, pero sí era un jugador querido. Inreferente. Era un jugador querido por la afición. Este año, este semestre no ha sido tan, pero la gente le respeta su pasado. O sea, saben que es un buen jugador y por eso lo han aguantado, ¿no? Sí, claro. Erner está entre los afectos del hincha de Independiente Medellín. Lo que pasa es que es otro de los jugadores que demuestra cariño, amor por la camiseta, un gran punto de honor. Pero yo lo que veo en Erner es que un poquitito está contribuyendo al desorden de carácter táctico del equipo. O mejor, el desorden táctico del equipo en zona medular hace que Erner muchas veces se desordene atrás y el equipo queda preparado. Bueno, ¿sabe por qué? Porque pierden la pelota los volantes de recuperación y le toca salir unos metros que lo sacan de su posición. Ahí es donde él se ve totalmente desordenado. Porque él es muy bueno en la pared central en los dos atrás. Pero cuando lo sacan de la posición o los delanteros se le colocan por el lado, ahí es donde lo complican. Ahora, tengo una pregunta. No hemos visto a Erner en la de Erner Torres, porque apenas dirigía un partido y Erner estaba sancionado. Y Erner Torres dijo en la rueda de prensa, terminó el partido en Itagüí, que él siempre iba a mantener el mínimo un 5. En el doble 5 que es Amilcar y Córdoba, ayer son Córdoba. Iba siempre a estar uno fijo, que si se va uno, el otro tiene que quedar ahí como ancla. Hay que ver a Erner en este nuevo sistema táctico. Ahí se va a quedar con los dos centrales atrás tranquilo, ordenado. El problema es cuando los delanteros lo tiran por un lado. Por lo que te estaba diciendo, que la anarquía del equipo en zona de volantes estaba generando desorden de Erner, que por ir a cubrir posiciones que no le correspondían, salían por aquello del punto norte que mencionábamos ahora. Entonces, ¿qué queda a Erner? Porque Erner es muy fuerte en la jurisdicción de él. Y en el mano a mano por el lado de él. Ahí no lo pasa nadie. Pero en el mano a mano corto. Ah, sí, en el largo lo sacan. En el largo se lo lleva. Se lo lleva. La pregunta para Marcial, que los conoció y los conoce. Diego Erner en Argentina siempre fue un... En el cerro porteño siempre fue un saquero central de estas características. Muy fuerte en su zona, pero cuando se desprendía la zona era complicado porque él no es rápido. No es rápido por su contextura. Eso pasa mucho con los centrales en Argentina. De buen cabezazo ha hecho goles. No tuvo un buen pasado en San Lorenzo, que era como el subdesafío en un equipo grande en Argentina, pero sí le fue muy bien en gimnasia. En gimnasia. Y es un jugador interesante. Es un jugador que cualquier técnico puede tener bien acompañado. Y obviamente que con una línea de volantes centrales de marca, que eso le pasa mucho a Medellín también. Es un equipo con pelota y sin pelota, con buen pie, con Giovanni o con Arboleda cuando juegan juntos, de descompensación en la marca. Entonces, eso le pasaba a Arboleda también. Se descompensa la última línea, tiene que salir a buscar y queda desarmado. Y otro gran problema. Cuando le levantan la pelota al Medellín y él trata de salir a defender a la cabezza... Otra vez su cantaleta, lo mismo cantaleta de todos los días. Marco, estoy cansado, hermano. Marco, es la verdad. Es la verdad. Usted se cansa, pero todos los días... Estoy cansado de que diga, ¿cómo hacen de fácil goles de juego a Colombia? Siempre hay una cantaleta. Pero señor, no es una cantaleta. Él se ha ordenado... Ya, usted no va a dejar de echar cantaleta hasta que nos dejan de hacer goles. No, no, no. Esa es mi misión del 2014. No voy a dejar de hacer cantaleta. O marcamos bien o marcamos bien. Pero yo tengo que soportar usted con la cantaleta. Y en la radio, en donde sea, vamos a soportar. O marcamos bien o marcamos bien. Juanca, Juanca, te apoyo. ¿Y Colombia marca bien? Te apoyo en la campaña. Adelante. Señor, muchas gracias. Cuando veo los equipos, cuando yo estoy viendo los equipos ordenados, que están marcando bien, lo voy a decir a los cuatro bienes. Pero, por favor. Es un antípice de eso. ¿Qué sociedad? ¿Qué sociedad? No, no. Esta sociedad me tiene... La cooperativa. Sí, sí, sí. Bueno, dos contra uno es penalti, ¿no? Dicen por ahí. Bueno, sigamos hablando de Medellín. Entonces, esperemos que mejore, ¿no? Mañana. Yo sí espero que Medellín más allá juegue distinto. O sea, que nos empiece a mostrar algo de lo que le gusta a Hernán Toráñez. Tiene la gran oportunidad por el rival. Sí. Y que nos empiece a mostrar algo diferente ese sabor de boca, que puede tener un equipo como con Giovanni. Con Goma. Con Goma. Con Jorley, con Cano, con Córdoba, con Gerson Córdoba, que es un hombre que es de marca pero que sabe con la pelota. Pizel. Los únicos de la mitad hacia adelante. El único que no sabe con la pelota se llama Amílcar Enríquez, que es el que tiene que hacer el trabajo sucio. Por lo menos uno sabe que no va a haber tatuado de entrada todo el sello de Hernán. Y eso es porque apenas... Ah, claro. Pero la actitud mental sí. Exactamente. Y no, y por lo menos que uno vea... Iba a buscar más. Aparte de lo mental, que uno vea algunos trazos en lo futbolístico, en lo táctico, en lo estratégico, en lo técnico. No lo toco porque un técnico no puede llegar a variar la condición sustancialmente técnica de los jugadores porque Medellín tiene muy buenos manejadores. Pero por lo menos que uno empiece a ver dos cositas o tres. Que uno diga, ahí se le ve la mano. Y se vio en Itagüí una cosa muy importante. La chispa del técnico para cambiar el partido. Me hicieron gol, tan cambio, y el cambio le sirvió para llegar al empate. Y espere que Dajer Palacio esté bien, porque Dajer va a ser fundamental con Hernán Torres en la pareja. No, no. Usted me está... Mi idea, lo que le estoy diciendo, señor Marco Antonio Hoyos, es que la pareja... Con el enoje. La pareja de recuperadores que fue clave en la equidad fue el señor Córdoba y el señor Dajer Palacio. Pero por qué... Que si están bien en el Medellín le va a rendir muchísimo. Dajer Palacio, por eso tiene que con Pedro no jugó un solo partido. Ahí estamos de acuerdo, usted y yo, para que vea que no existen los dos también. Es más Dajer Palacio que mil canales. Pero mil docentes, mil docentes. Eso no hay que ser un experto. Qué horror, no. Eso no hay que ser de suceso, es simplemente tener lógica del fútbol, ¿o no? Señor. ¿Cómo no jugar más? No. Ahora me ve por internet, señor. Saludo para él. Saludo para el doctor Carlos Antonio Vélez. Bueno, formación de Independiente Medellín para enfrentar mañana a... Bueno, ya la dijimos casi todas, ¿no? Pues, recordemos, Leandro Castellanos en el arco, Alcatraz, que también sabe con la pelota y que poco a poco se irá comprando. Y que va a mejorar. Por izquierda, Andrés Correa, la pareja de centrales, Diego Derner y Jefferson Mena, que para mí es la mejor pareja de centrales que puede tener el Medellín, por lo menos en nombre. Dos volantes en primera línea, Milcar Enríquez y Gerson Córdoba. Dos volantes más adelantados. Goma Hernández, que va a ser un volante ofensivo en este equipo del Medellín, al lado de Giovanni Hernández. Y en punta, Germán Ezequiel Cano y el jugador Jorle Ismena. Los suplentes. Hay seis. Ah, Milcar, antes de que siga con los suplentes. Sí. Por favor. Por favor.